muy buen día amigos espero estén muy bien les cuento que estoy en el go fest que es una feria que hacen acá en chile la feria outdoor están algunos mosquitos molestando por acá es una feria outdoor donde hay carros de arrastre donde hay carpas hay cooler hay un montón de cosas yo primera vez que vengo no había podido venir nunca antes si vamos a dar una vuelta ando con mi familia que está acá así que hoy día vamos a andar paseando en el go fest y vamos a ver qué tal es nos vemos adentro los alumnos flotan flotan remaja acá donoto nos dice que este es un kayak de pesca efectivamente ahí tiene bueno donoto dice que acá colocan los ellis colocan los remos porque son son de dos piezas los remos y los colocan acá nosotros generalmente en la pesca más los colocamos las cañas para hacer trolleys y también ahí tienen un portacaña rotativo pues giraterio que le decimos nosotros y también tiene dos espacios para que son para accesorios también claro es un kayak que está hecho para lago aquí está el otro accesorio está bien bueno está bien bonito y la verdad que el que quiera por lo menos pescar para el lago está en un precio súper barato está en 256 luquitos para que quiera 269 con IVA incluido y entrega gratis en santiago que mejor si hay el que quiera un kayak de pesca para al lago ahí está una tremenda opción afirma la manito hijo eso sube 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 fuerza hijo fuerza eso fuerza los brazos ahora entonces era muy bueno eso es que tenía aquí es muy bueno ah jajaja hay un calor de aquello así que bien merecido este mote con huesillos que lo compramos en el puesto que está allá vamos a disfrutar este mote con huesillos y luego vamos a seguir disfrutando de la feria outdoor o el encuentro o como le quieran llamar seguimos recorriendo el go fest y aquí vi una tienda que a mí me gusta mucho la marca por la mano que es flexfit de gorros, jockeys o snapbacks tienen un montón de modelos los chicos algún día voy a mandar algunos para mí hola buenas hola ¿qué tal? tenemos un modelo de llambre jajaja de América, de Skate Brixton ¿le estás haciendo los diseños o qué? estoy personalizando personalizando sí te eliges uno de cualquier tipo y puedes elegir un parche y yo lo personalizo en el momento perfecto ¿cuánto se le va a hacer a nuestro? dependiendo del sticker que tenga cada jockey ok perfecto el precio los valores bueno ahí están los chicos de flexfit están buenos locales hay hartos gorros que me gustaron bastante siempre ocupo de ese estilo y algún rato espero mandar a ser del canal porque me encantan así que bueno vamos a ver algún rato como nos va cuando crezcamos quizás mandamos a ser del canal o alguna otra cosa alguna otra idea ahí vamos a ver qué tal nos va estoy pasando por los locales a un puesto donde hacen tazones y poleras personalizadas bolsas también y... oh, que me dio risa me reí solo vamos a recibirla porque... me... háblame sucio plástico jajaja 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 faunánimo como fauna de fauna ah ok faunánimo se llama las poleras de adultos están a 8 las poleras de ortugas esa que se habla más sucio plástico 8 quiero esa ya, ¿qué talla buscas? L L si, L la gente de la TV también por ahí y ese lo grabaste tú mismo? si ese lo tienes en grande compré una polerita que es la del plástico que me encantó me encontré genial esa polera si que tal te parecieron las poleras espectaculares muy lindas con buen diseño buen dibujo eh bueno acá tenemos el ilustrador oficial el artista oficial tu nombre? Tomás felicitaciones Tomás muchas gracias un gusto y buen lugar buen lugar aparte que tiene humor y es una forma más lúdica también de conocer lo nuestro la fauna nativa totalmente de acuerdo hay una marca de nuevos 4x4 que hay UAZ es unos jeeps rusos que hay están bien bonitos también está el stand de ellos pero no sé si voy a ir a pegarme una vuelta para allá pero están bien bonitos los jeeps hay que decirlo bueno acá me acabo de pillar con un stand de Outerland que no sabía que iban a estar son los últimos cabros que están trayendo los Likers 4.3 están vendiendo harto kayak últimamente y por lo que veo también están trayendo spooler rotomoldeados si no me equivoco se llaman no estoy seguro pero ahí está el Likers 4.3 si no me equivoco exactamente así es y el 4.3 con la sillita con las ruedas este es el modelo nuevo Likers verdad este le quitaron la parte de atrás a las rueditas y el anterior venía con el paso para las ruedas este no no trae el paso para las ruedas ya perfecto viene con a diferencia del anterior viene con bieles donde pueden montar portacañas viene con Dali ¿qué diferencia tiene este con el anterior? ah! donde venían las ruedas se puede poner acá el tubo para montar motos eléctricos que el otro no traía viene con el espacio y la pernería para montar motos eléctricos viene con 4 portacañas fijos a diferencia del otro que venía con 2 claro viene con riel claro viene con 4 rieles el espacio de atrás lo hicieron para que entrara ese cooler el cooler claro ¿qué valor tiene ese cooler? el precio fuerte que en la feria es 92.900 92.900 ¿cuántos litros es? 20 litros esos son los famosos rotomoldeados los rotomoldeados que dura 5 días el hielo 5 días el hielo y este grande este es el más grande ¿no? no, este es 50 litros que el mediano el más grande es el 70 ah, los que están abajo exactamente ¿cuánto tiene el valor el más grande? 147.900 que en la feria 147.900 ¿y fuera de la feria? 184.900 184 perfecto el que tenemos nosotros de 70 tiene dos ruedas ah, ok la diferencia bueno, entre el tamaño y también las ruedas la diferencia entre sus dos así puedes trasladarlos de una sola persona las ruedas son súper robustas así que lo podéis andar pediendo ah, ok, perfecto están bien bonitos los cooler lo más probable es que más adelante me haga uno para mi carro de arrastre tengo ganas de tener uno a ver, échamele un ojito permiso vienen con casi como esta canasta y la canasta eso te iba a preguntar tiene un separador y la canasta mira, este cooler lo llenamos el viernes y la mañana con hielo con instrumento mire cuándo está el hielo dice que lo llenaron el viernes en la mañana claro y el hielo todavía está ahí enterito por lo menos se ve bastante bien ese con 30 grados con 30 grados claro ok, muy amable, muchas gracias ya pues muchas gracias ahí están los chicos de Odorland varios ya le han comprado kayak del canal varios me han preguntado así que ahí está el kayak que están vendiendo ahora Liker 4.3 o Liker que habile yo digo 4.3 el último que nos queda tenemos de muestra porque en mayo del próximo año probablemente vamos a volver a hacer una pre-venta ah ok van a traer algún otro modelo a la venta? yo creo que este este ya no? ah ya ok, perfecto ok, muy amable muchas gracias chao chao, que estés bien igual, gracias vamos, toma un willy si no me equivoco no soy experto en autos militares pero yo creo que es un willy hermoso si, un willy ahí dice donde dice ahí dice que un willy está hermoso si, mi hija está diciendo un auto militar allá bueno te gusta hijo? si está bonito si me dan accesorios como de outdoor hola de tal 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 vamos a ver que tienen por acá hay cuchillos hay hachas hay chapitas hay banderas tenemos esto bien si jajaja si, una granada unos llaveros de granada hay unas balas gigantes si tienen unas poleras son con diseños de willys verdad? si verdad? diseños de willys acá hay réplica y ahí tenia el willy original si, ahí esta el willy original y ahí tenia la mascara de willy claro ahí esta la mascara de willy como se llama su local? willys ok como el willy el numero uno que los campeones también me imagino los hijos son los soldados los soldados los soldados los reclutas ahí estan los reclutas y hay uno que se esta secando ahi esta otro lugar donde venden cuchillos rotomoldeados la verdad es que hace rato ando viendo uno tengo ganas de comprar uno ahi tambien estan hay varias capacidades de litros cabalito ese tengo para el kayak pero no se si andaria trayendo uno en el kayak claro no creo weber weber se dice asi de las parrillas oh amigos parrilleros que les gustaria ven estas parrillitos a mi amigo jorge aca esta ya la ocuparon creo que llegue algo tarde jaja podría haber llegado un ratito antes estamos haciendo unas largaritas oh llegan muy tarde jaja jorge algun dia te voy a regalar una de estas para que me cocine ya esa ah esta prendida jaja ya mas rato voy a volver por una jaja si aca esta el stand de go sun go sun go sun que son parrillas mira le dicen parrillas hornos cocinas solares o tambien micro honda ecológico ok te cuento porque si dale aca estamos cocinando directamente con la energía del sol no hay uso de ningun combustible fosil no hay fuego no hay leña no hay carbón no hay gas no hay ni un cable que conecte a la corriente mira lo que estamos haciendo aca acercate un poquito dale pollito mira el color que va agarrando poco a poco esto en 15 minutos mas va a estar listo para que lo vengan a probar ya aca tenemos angulo para claro papa frita lo que va quedando es las papas fritas que hemos comido durante todo el dia aca tenemos cebollita que queda al dente con sus juguitos no pierde la humedad queda realmente increible perfecto y este hornito aca la grasa que tiene es que permite hervir agua con el agua caliente la guardas en un termo y despues en la noche puedes tomar un mate un cafe o a la mañana siguiente en el desayuno ok perfecto igual tiene su bandejita obviamente que te permite cocinar los alimentos que vimos en estos grandes ok genial sin ocupar absolutamente nada solamente con el amigo de amarillo que esta arriba asi es no contaminamos no hay emision de huella de carbono un producto totalmente sustentable amigado con el medio ambiente lo otro importante tambien que no les comente que miren toco el tubo y no me quemo un niño puede manipular esto y le podemos enseñar justamente a cuidar el medio ambiente que cocine con el sol que sean sustentables y amigables del medio ambiente y del cuidado de la naturaleza en instagram estamos como arroba camperchive para que nos sigan arroba camperchive ok perfecto muy amable muchas gracias éxito gracias ahi estan las hornos, estufas, parrillas como le dicen go sun aqui estan los chicos de telescopio chile tambien ahi para los amantes de ver las estrellas la verdad que no saco nada con ver porque no tengo idea de nada de esto me encantaria pero no tengo idea esa es la verdad cambox 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 que son los chicos que hacen estos carros de arrastre que vienen full equipados permiso que vienen full equipados para ir de paseo, ir de viaje son geniales a mi me gustan mucho hay de varios precios cambox tiene un panel solar allá arriba de la cambox tiene una escalerita se le puede poner una carpa allá arriba se le puede poner una carpa allá arriba se le puede intrusionar por acá y tiene un mueble para las cosas aca tiene otro espacio esta es la parte trasera de la cambox estas las luces de la direccion el freno todas las cosas vamos un poquitos por aca aca hay otra repisita para guardar cosas la carpa tambien es cambox y me encantaria ver adentro como es no se donde se puede entrar por el otro lado ok voy a intrusiar voy a pedir que se me puedan abrir la puerta para que la podamos ver ¿puedo? muy amable gracias vamos a intrusiar aca adentro como es la cambox por dentro y uno hace bastante cómodo hace bien cómodo hay una ventanita para que no te mueras de calor ahí arriba hay unos ventiladores o unos extractores en realidad se ve bastante bien es una empresa que ya es conocida acá en Chile por tener el carro de arrastre bastante completo el sueño de varios amigos que tengo esta hermosa la cambox y la pagina es cambox.cl www.cambox.cl vive campers vive campers todo lo que hay equipamiento para casas robantes para el overland para la gente que se esta armando sus carros sus carritos de arrastre claro tenemos distintas carpas de techo tiene eradores tenemos distintos modelos de carpas de techo como es lo unico vidones esa mesita para poner el el neumatico del auto ah verdad ese carro también completo? el carro también si está bonito ese está como para el kayak está como para el kayak ahí tiene la carpa arriba de eso me falta también una porque hasta ahora tengo un bibi que no va esto esta bastante mas completo que generalmente lo que salvo yo si bueno y ahi uno les voy complementando estos son estos son ridones con gasolina claro generadores tenemos cooler distintos freezer 12 volt carpas de baño baños portátiles vea todo un poco a donde se pueden ubicar? estamos en martines rosa esquina general velasque en quinta normal a 3 cuadras de mapoche por general velasque la ducha 12 volt 16.990 esta se conecta a donde? esta trae una bomba se conecta a los 12 volt alguna batería al auto otra batería que tenga ahí extra y tenis presión como una ducha de casa opera directamente en el en el telefono ah ok perfecto ahi se calienta ahi mismo se calienta adentro claro ah ok cuantos dijiste? 16.990 precio feria perfecto muy amable muchas gracias chau buenisimo chau que te vaya bien igual creo que nuestro amigo ahi anda un poco perdido no se para donde va no tengo que ver la corvina esta por el otro lado amigo o amiga amigo acá hay son como piscinitas son como jacuzzi no se que cosas son hay unos botes inflables por favor nunca meterse al mar con uno de esos por favor nunca en la vida meterse con uno de esos a pescar ni tampoco lo de esos que esta allá arriba los zodiac se ven bastante bien están bastante buenos está bonito saludos a mi amigo Pedro que tiene un zodiac por allá que es un poco más chico que este que es mi amiguito Pedro de Antofagasta hay unas paddle si no me equivoco paddle soup creo que se llama no estoy seguro estoy ignorante en ese tema pero hay unas también quizá algún día me anime y pruebe uno pero por el momento me quedo arriba sin pedido en mi kayak mejor ahí hay otros más ahí hay una casa rodante que es brutalmente futurística y es una maravilla de casa rodante pero la verdad no la voy a grabar pero la verdad no la voy a grabar por el hecho de que para ir a acampar yo prefiero que estar como más en contacto con la naturaleza no saco nada tener una casa rodante que sea como un departamento prácticamente yo por lo menos encuentro mucho la gracia no digo que este malo cada uno tiene sus gustos pero yo prefiero estar con un vive o una carpa o por último una carpa en el techo del auto pero mucho ya no mucha tecnología para ir a acampar por lo menos no es lo mío estas carpas son carpas italianas se llaman las marcas auto home y tiene tres gamas de productos mayolina que es esta rectangular columbus que es la que tenemos allá que se abre como un ángulo de 45 grados ok y las over que son 100% lona la mayolina y la columbus son carpas que tienen fibra de vidrio lo que hace que la carpa tenga mejor nivel de aislación interior si tú vienes por acá y logras ver bueno que está la sombra y si uno lograra ver y sentir la temperatura interior es una temperatura increíble tocas el techo y no está caliente y está todo sol y eso permite que este producto tenga un nivel de confort muy alto porque este techo son cinco niveles de aislación es como un termopanel grande está la fibra de vidrio una cámara de aire una cámara arqueolar después viene un señal y luego viene una espuma entonces tú puedes estar a pleno sol y no vas a tener la temperatura exterior afuera lo mismo con los golpes de temperatura frío por lo tanto es un producto que está hecho para cuatro estaciones que nació en Italia en el año 1958 por lo tanto todas las carpas de techo del mundo provienen de esta maravilla italiana son carpas que se ensamblan a mano no se hacen por máquinas tiene un concepto de comercio justo asociado porque se hacen por artesanos italianos y justamente eso es lo que permite que el producto logre un nivel de determinaciones y de definición perfecto además del diseño además del confort y se pueden colocar sobre cualquier vehículo desde un berlingo hasta un Jeep Wrangler pero ahí está el berlingo que es un auto pequeño que la mayoría de la gente tiene un auto de similares medidas y ahí está un Wrangler ya que es un poquito más grande y este está sobre nada o sea este y ese lo podría poner fácilmente en mi auto exactamente y ese lo creo es un poquito más grande creo que para el carro ahora aquí estamos viendo cuchillos sé que a algunos de ustedes les gusta también la cacería y bueno distintas actividades al aire libre y acá estamos con el puesto Black Flag Black Flag yo soy Iván Ring nosotros fabricamos cuchillos hace dos años son diseños originales propios además los tiene y empezamos con el Corvo Morro luego el Corvo Cóndor y el Corvo Austral que es ese verde que viene ahí ya este y es de acero sueco que a 110 y también contamos con otros cuchillos para diversos propósitos que los acompañen en sus tareas de aventura ok perfecto ¿cómo ubicarlos? solamente en línea blackflag.c le enviamos a todo el país y el mundo bueno amigos estamos llegando hace poco con mi familia del GO Fest me gustó bastante me gustó bastante lo pasé bien lo que sí había stand que me gustaría haber visto que era como más de pesca no había ningún stand de pesca no había un stand muy bueno de kayak por lo menos de mar no había ninguno estaba el de outdoorland que tenían un kayak la verdad que muy poco para ver y estaban los Sea Flow creo que así se dice la marca que son kayak recreacionales Donoto es el dueño y estuvimos hablando con ellos estuvo muy simpático él me dijo él también tiene claro que esos son kayak recreacionales pero también había uno de pesca para lago que a mí me gustó bastante lo tendría como opción pero solamente para el lago pero para lo que me interesa a mí que es el mar no había nada prácticamente no había nada había unos botes inflables por ahí que yo jamás lo ocuparía en el mar y eso me gustaría haberlo visto pero creo que también el tema social que está pasando en Chile le jugó una bala pasada al GoFest ya que el GoFest tenía una fecha anterior a hoy día y lamentablemente no se pudo no se pudo hacer en esa fecha por el tema social que está pasando quizá por eso fue que faltaron muchos puestos o en realidad no lo sé no lo sé pero creo que faltaron puestos de que estuvo bueno estuvo bueno y habían puestos muy buenos por ejemplo el de los hornos solares me encantó lo encontré genial de hecho voy a llegar a buscar los valores y todo ese tema mucho valor no quise preguntar porque a veces varían de las ferias a lo que venden siempre así que traté de no preguntar muchos precios y bueno habían varios puestos súper interesantes y por lo menos espero con ansias poder ir el otro año esperemos que la situación del país esté un poquito más calma y que hayan más puestos que las tiendas de pesca o art o las tiendas de camping o las de kayak se coloquen las pilas y vayan a esos eventos que ahí hay una gran una gran vitrina para mostrar sus productos y no solamente tener que ir a los locales y bueno eso pues amigos nos vemos en el próximo video yo creo que voy a estar saliendo al mar recién en el evento de la primera corvina que es el 7 de diciembre al evento que organiza mi amigo Lucifu voy a estar saliendo ese día al mar yo creo que unos lentes más o menos herméticos porque supuestamente todavía no me puedo meter al agua ya han pasado algunos días todavía veo más o menos no más pero la idea es meterme al agua con unos lentes herméticos ya le pregunta al doctor y lo otro no se olviden de concursar en el concurso de los 4000 suscriptores que estoy celebrando ahora se va a ir de regalo una caña con un carrete los dos se van a ir juntos para una sola persona y las reglas para participar están en el video anterior a este así que vayan y comenten para ver si ustedes se pueden ganar el carrete y la caña nos vemos por el próximo video espero que sea pronto un abrazo cuídense y nos estamos viendo chau chau